Bueno, terminada la exposición del señor fiscal en relación con la imputación, se le pregunta a las partes, en particular o de manera especial al señor imputado, si entendieron los cargos en cuanto a la imputación fáctica y jurídica, o si requieren que se haga alguna aclaración o aplación sobre el tema. ¿Señor magistrado, si me escucha? Sí, lo escucho, perfecto. Sí, señor. Bueno, entendí la imputación y, por supuesto, no acepto los cargos y me declaro inocente, señor magistrado. Doctor, ¿entendió los cargos que le fue formulado por la Fiscalía en cuanto a su aspecto jurídico y fáctico y relacionados con los delitos de falsedad ideológica y contratación sin cumplimiento de los requisitos legales? Sí, señor magistrado, le comenté que sí los entendí y, por supuesto, no acepto los cargos y me declaro inocente. De hecho, lo anterior, se le pregunta al doctor Luis Eduardo, Calcedo, Omar, Omar, si acepta o no acepta cargos. No acepto cargos, por supuesto, señor magistrado, y me declaro inocente. Bueno, entonces, tal como lo solicitó el señor fiscal, de conformidad con el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, les ha prohibido enajenar los bienes sujetos a registro. Esta decisión será oficiada a la oficina de registro de instrumentos públicos o a oficinas correspondientes. Lo tengo claro, señor magistrado, además que mis bienes ya por otro montaje político de la Fiscalía los embargaron ya hace largo tiempo. Sí, mire, el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal señala cuencia de la imputación de cargos, que es la audiencia que estamos transcurriendo, la prohibición de enajenar, dice así el artículo 97, el imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos a registro durante los seis meses siguientes a la formulación de imputación, a no ser que antes se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.